Música General Cabrera, pequeños productores de maní. Las salas de 3, 4 y 5 años del Jardín Emilio F. Olmos trabajan en un proyecto que vincula las nuevas tecnologías del cultivo y la producción de maní. Los alumnos participarán del concurso La Galleta de Maní y serán parte de un stand en el Festival Gastronómico Sabores de Maní. Winka Renancó, Encuentro Regional de Bomberos. Se llevó a cabo en el cuartel de bomberos de dicha localidad. Asistieron cadetes de 16 destacamentos nucleados en la región 3. Durante el encuentro, realizaron tareas recreativas y de capacitación entre los 80 asistentes. Alpacorral. Se celebró el Día de los Museos. Al igual que en otras zonas del interior de la provincia, la Agencia Córdoba Cultura celebró dicha fecha en esta localidad. El museo exhibe piezas relacionadas a los pueblos originarios cordobeses y es considerado un atractivo turístico del lugar.